Más información www.mesmerism.com 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 Ahí le está colocando un tornillo para que queden bien fijas las maderas. Aquí ya quedó lista nuestra estructura. Ya está lista para pintarla y para colgarle las macetitas. Vamos para el siguiente paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.